¡Suscríbete al canal! 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 con mi amigo dominguero que me acogió wow, me enseñaron la revista y dije esto lo voy a hacer yo, se lo propuse y me dijo, vamos a hacerlo y lo hicimos, conocemos el miedo y la verdad, no tiene ni cara no existe y que al final todos convivimos y cada uno tiene sus peculiaridades y esa para mi es la gracia de viajar y de descubrir otras culturas porque al final creemos y me he dado cuenta de yo viajando que cuando vamos a una cultura distinta ellos no tienen la información que nosotros tenemos el ser humano es información por lo tanto para esa cultura más allá de que lo estén sufriendo no lo van a estar sufriendo como nosotros nos creemos así que con esto claro Dubái es una ciudad que os recomendaría ver que os recomendaría visitar después de haber hecho surf por el desierto de Dubái nos fuimos para China como podéis ver no tenía ningún sentido y simplemente fluía y me iba al país que quería me ponía delante de un mapa y decía, vale, hoy cogeré el avión aquí y me iré dentro de dos días ese era mi criterio este año ha sido un viaje de dejarme llevar de ponerme literalmente a la pantalla del ordenador y fluir y ir donde he querido ha sido espectacular la sensación ha sido espectacular haberlo podido vivir y Shanghái, Pekín, Hong Kong guau, que tres grandes ciudades la verdad es que ha sido el viaje para mí personalmente más espiritual Tailandia con el budismo la verdad es que pude visitar los templos y fue una gran experiencia pero China ha sido el país que realmente estuve solo 100% de toda la experiencia del día uno al día último día y conocía muchísima gente es realmente el país que más emociones profundas me he llevado por lo tanto es el país que tengo realmente más recuerdos y como podéis ver estuvimos en la muralla china una de las experiencias más fuertes de mi vida incluido más que haber saltado desde un avión en Dubai más que haber hecho surf entre tiburones en Australia y fueron 13 horas recorriendo la muralla china para conseguir el objetivo de hacer 50.000 pasos y lo mejor de todo ¿sabéis qué? pensé que al haberme quedado sin datos ya no hubiera funcionado lo de los pasos no lo miré y al cabo de como de un mes y medio, dos meses me llegó una notificación de que me había agregado un seguidor a la cuenta que había utilizado para contar los pasos y había hecho 53.000 pasos en 13 horas no sabéis la alegría que me dio y desde luego un país que voy a volver sin lugar a duda una cultura con unas personas muy personales no son tan abiertos como otras culturas pero hay que saberles entender al final no saben inglés no saben comunicarse para ellos es un impedimento excepto en Hong Kong que es la única ciudad que era antes colonia inglesa y que realmente tenéis que visitar y que os invito a descubrir por vosotros mismos con una mochila e ir a la muralla china y pasar una noche ya que se puede dormir allí si lleváis un chaco a dormir del imperio chino al imperio ruso empezamos por San Petersburgo la aventura junto a mi compañero Dominguero cogemos un coche desde San Petersburgo hasta Moscú la verdad el trayecto fue muy divertido pero después de haber vivido la tormenta tropical en Australia haber pensado que me iba a morir la verdad es que esa aventura la recordé mucho más y Rusia fue uno de los países un poco más aburridos un poco más normalizado por eso había intentado no viajar por países que estuvieran dentro de la Unión Europea pero Rusia ha sido un país que me ha gustado mucho descubrir de darme cuenta que las personas no son tan frías como teníamos al menos en mi cabeza esos prejuicios acerca de los rusos sí que es verdad que son algo más especiales que apenas controlan el inglés es algo complicado comunicarse con ellos un país donde hay muchos árboles y que los explotan y de ellos sacan madera, papeles y que realmente merece la pena de conocer donde hace muchísimo frío yo no estuve allí en invierno así que podría disfrutar una temperatura bastante agradable e intentar entrar dentro del campo de la final del mundial que al final no fue posible y que el día de la celebración tuve un problema con la peluquilla que me dieron un apigazo de todos los caballos pero eso se quedó en la netpack que solamente aquellos que me seguisteis por Instagram no pudisteis ver así que Rusia fue el país donde la experiencia no fue tan intensa de vivir pero que como todo viaje todo es nuevo fuera de la zona de confort así que fue el país que menos diferencia había comparando donde yo vivo en Barcelona por lo tanto había muchos gimnasios la alimentación era muy globalizada y lo disfruté mucho de todos modos y también os lo recomendaría conocer pero si pudiera dar un consejo os recomendaría ir en invierno para saber que sentir ese frío de menos 20 grados y después de velas matrioscas de Rusia nos fuimos para Canadá la otra punta del mundo a descubrir esa cultura un país que me recordó mucho a Australia unas personas también muy agradables Toronto la verdad es que es una ciudad espectacular y que realmente recomendaría incluso para vivir para ir a aprender inglés y para cualquier persona que esté buscando un salto y mejorar su calidad de vida fuera de su ciudad natal aprendí mucho de ese país porque fue otra experiencia que cumplí completamente solo lo cual hizo que conocer a multitud de personas la verdad es que en estos seis primeros países nunca hubiera imaginado que llegara a conocer a tantas personas he conocido versiones de mí mismo que nunca hubiera imaginado que llegara a desarrollar y la verdad es que me ha abierto mucho la mente me ha abierto las ganas me ha abierto la ilusión de seguir viajando incluso más y sobre todo de seguir adentrándome en las vidas de otras personas que están en otras culturas de las cuales podemos llegar a aprender mucho de ahí fuimos también hacia Montreal cogimos un avión incluido cogimos otro avión hasta Calgary una ciudad también muy bonita muy relajada y que está al lado del parque de Banff donde tuvo una de las mejores experiencias con la naturaleza hasta la fecha ya que el lago de Morrain que estuvo allí fue una de las mejores sensaciones junto al frío porque estaba congelado pero unas vistas espectaculares un parque natural completamente que había osos y que tenéis que ir en cuidado de no encontrarte alguno porque atacaban y al final Canadá ha sido también de los países donde me ha dado un recuerdo emocional más intenso ha sido número 6 o te comas el mundo o el mundo te comerá a ti